... ... Noche de debate en Haciendo Foco. Esta noche vamos a ocuparnos de varios temas, comenzando por lo que es los derechos humanos en la ciudad de Buenos Aires. De hecho, lo vamos a abordar desde todos los frentes políticos. Está a mi lado quien fue el ex subsecretario de Derechos Humanos de la ciudad de Buenos Aires. Estoy hablando del actual diputado Daniel Lipovetsky, diputado obviamente por el PRO. Está también Daniel, además de Daniel, Pablo Bergel de Proyecto Sur, que le agradecemos su presencia. María José Lubertino también está visitándonos del Frente para la Victoria. Alejandro Bodart del MST. Así que a los cuatro, muchísimas gracias. Bueno, hoy fue un día, no fue un día, digamos, poco habitual para la ciudad de Buenos Aires. Se reglamentó, de hecho lo abordamos hace un ratito, lo que es el aborto no punible. Tema que ha generado muchísimo debate, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país. Bueno, primero me gustaría saber tu opinión, Daniel, con relación a eso. Bueno, esta reglamentación que acaba de ser publicada en el boletín oficial en el día de hoy, reglamenta lo que estaba ya un poco establecido, las pautas que establecía el fallo de la Corte de hace muy poco tiempo, donde justamente la Corte Suprema de la Nación instaba a que todos los poderes provinciales, a todos los gobiernos provinciales, dictaran alguna reglamentación para asegurar la posibilidad de producir los abortos no punibles en caso, por ejemplo, en los casos de violaciones. En base a esas pautas que dio el fallo de la Corte, es que el gobierno de la ciudad, a través de una resolución del Ministro de Salud, plasmó lo que la Corte estableció claramente, que era la interpretación de una norma que existe hace casi un siglo, que es el Código Penal, donde estaba ya previsto la posibilidad de que en el caso de una violación, el aborto no sea punible, digamos, no tenga alguna sanción penal, digamos. ¿Esto generó una interna dentro del PRO antes de que se reglamente y toda esta historia? Es como una resistencia, ¿no? En principio. En general es un tema opinable, digamos, desde el punto de vista de que hay mucha libertad, nuestro espacio es un espacio muy plural en ese sentido, y dentro del bloque hubo varios proyectos que se presentaron en la legislatura, incluso para debatir este tema, pero en realidad nosotros dimos libertad de acción, para que cada uno, digamos, el gobierno, nuestro gobierno, nos dio libertad para que cada uno expresara nuestra opinión, y creemos que en realidad el debate más general hay que darlo en el Congreso Nacional, donde todavía queda pendiente debatir si hay alguna posibilidad de legalizar el aborto o no, pero eso no es un tema de la legislatura, sino es un tema del Congreso Nacional, que hasta ahora no ha tomado ninguna resolución en ese tema. María José, ¿estás conforme con esto? No, a mí me parece que es una burla la reglamentación que el PRO hizo el jueves, y que hoy cobró Estado Público, digamos, más que nada por la pelea de Bergoglio con los sectores del PRO que le son afines. Es una burla para las mujeres que en el siglo XXI, cuando estamos dando realmente una batalla por la legalización del aborto, se viole en la reglamentación que sacó la Ciudad de Buenos Aires, las pautas mínimas que ha fijado la Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas, el Consejo de Niñez de la Ciudad y lo que veníamos reclamando, sobre todo cuando hay un debate parlamentario en la legislatura iniciado, cuando ya hay un despacho de Comisión de Salud, cuando el miércoles se va a tratar en la Comisión de Mujer, es una especie de burla. Es querer tener una iniciativa política que además queda mal con Dios y con el diablo, porque por un lado los sectores fundamentalistas religiosos no van a estar conformes con esto, y por el otro lado viola lo que es la guía de abortos no punibles a nivel nacional y viola los parámetros de lo que exigía. La Comisión, digamos, el Comité de Derechos del Niño, el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Salud Sexual y Reproductiva de las Mujeres, o sea, realmente nosotras creemos que hay que construir un debate importante a nivel nacional, entendemos que si el diputado de Lipovés que está diciendo esto, porque seguramente el bloque del PRO nos va a apoyar a quienes venimos dando este debate a nivel nacional hace muchos años, y creo que es un momento oportuno para ese debate, así que me gustaría también escucharlo en ese sentido, sobre si el bloque del PRO en su libertad de acción va a permitir que algunos o quienes de sus diputados van a votar a favor de la legalización del aborto, pero fundamentalmente nosotras vamos a seguir con el debate en la legislatura, el miércoles en la Comisión de la Mujer, y esperamos que llegue al plenario, porque entendemos que este aborto restrictivo, que le pone tope a la edad de las niñas, que le pone algunos requisitos a las mujeres violadas, no está satisfaciendo las necesidades de las mujeres en lo más mínimo. Es decir, entiendo por lo que estás diciendo, que hicieron y relamentaron esto para sacárselo de encima, no sé si ustedes coinciden, Alejandro, Pablo... Porque no llegaban a un acuerdo el bloque oficialista en la discusión legislativa, porque estaban todas las condiciones como para votar, incluso en la última reunión que hubo de la Comisión de Salud, se podría haber avanzado en votar por la positiva los distintos fallos, y el bloque oficialista un poco quiso volver a discutir, porque evidentemente tenía mucho debate interno. Si se hubiera votado, estaban los números como para que saliera uno que se había consensuado entre la oposición, que era mucho más abarcativo. Ahora, en este tema yo creo que el punto mínimo es el aborto en caso de violación. Yo creo que la sociedad se debe a una discusión más profunda con relación a qué aborto debe ser punible, porque yo no sé si se sabe, pero los datos que maneja la Organización Mundial de la Salud sobre el país hablan de que hay casi el mismo número de partos que de abortos. Estamos en un país donde hay 700.000 partos y 500.000 abortos por año. O sea, es un problema de salud que abarca todas las capas sociales, y yo creo que si hay tantas trabas para discutir algo mínimo, esto es preocupante cuando se abra el debate nacional. Y en eso yo sí no veo solo el problema del PRO, sino también el gobierno nacional que habla, pero no avanza. Por ejemplo, en la ciudad no se avanzó legislativamente, hay un protocolo que no es lo de fondo. En Nación tampoco se avanzó en reglamentar el decreto de la Corte, y por lo tanto tampoco se avanzó en el debate legislativo, y por eso también hay una reglamentación. No se va el debate parlamentario, ni en Nación, ni en la ciudad, y yo creo que por eso se queda a mitad de camino el debate. Pablo. Sí, de todos modos, al margen de estos tiras y flojes entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, me parece que se esté hablando de este tema, refleja un cambio de temperatura en la sociedad, en este tema, en otros temas que tienen que ver con identidad de género, y por supuesto en el tema de derechos humanos, en lo que hace al tema de memoria, verdad y justicia, que es donde evidentemente ha habido un vuelco en la sociedad, y ese vuelco en la sociedad, producto de largos años de lucha, de movimientos sociales, derechos humanos, o movimientos de género, derechos humanos, hoy es insoslayable para los gobiernos, más allá de aflojes o intentos de tergiversación, o la sociedad está adelante en este sentido de los gobiernos, tanto nacional como de la ciudad, en todos estos temas. Sin embargo, hay toda otra serie de temas de la agenda de derechos humanos que no están en esta misma situación, y que sería imperioso empezar a colocar. Ya te iba a preguntar cuáles son, pero antes dejame que le pregunte a Daniel, es decir, vuelvo a repetir, la sensación es como que el tema se lo sacaron de encima, y dijeron, bueno, hay mucha presión sobre esta historia, no queremos quedar mal con la iglesia, no queremos quedar mal, es decir, y lo sacamos más o menos acomodando la historia. Y quedaron mal con todos, te puedo agradecer que... En primer lugar, la mayoría de las provincias dictaron resoluciones, y no leyes. Eso que quede bien claro, no es que nosotros hicimos algo que lo hicieron los demás. Todas las demás provincias, ninguna sacó una ley. Por lo tanto, de ninguna manera, esto es sacarnos de encima. El Poder Ejecutivo tomó, dentro de las competencias que tiene, hizo la reglamentación que correspondía. Y por el otro lado, la verdad es que justamente este es un tema que puede originar debates, ¿por qué no? Y está bueno que así lo sea, no es un tema cualquiera, no por algo, vuelvo a repetir, esta norma estaba en el Código Penal desde 1921, 1923, corríjame, pero andaba por ahí, y nunca fue realmente, definitivamente fue reglamentado. Faltó, tuvo que haber un fallo de la Corte, que para que diga cómo interpretar ese artículo, para que recién a partir de ese momento, se dispararan las provincias, las reglamentaciones correspondientes. Y el Gobierno Nacional, como dijo Alejandro, no lo reglamentó. ¿Lo reglamentó? Ya la Presidenta anunció cuál era su posición sobre el aborto, por lo tanto, como recién decías vos, el Congreso Nacional lo tiene que resolver. Bueno, ustedes tienen la mayoría, resúlvanlo. Vamos a resolverlo, quedate tranquilo. Tomen esa decisión. Nosotros creemos que es un tema debatible, opinable, y justamente en el marco de un partido como el nuestro, que es muy abierto y hay mucha pluralidad, le dimos libertad de acción a cada uno. Finalmente el Poder Ejecutivo tomó la decisión, en base a sus competencias, de dictar la resolución que dictó, y que realmente creo que cumple en general con las pautas que dio la Corte, que son pautas. Lo importante era que había que cumplir con alguna reglamentación para asegurar que los abortos no punibles se hicieran. Yo quiero decir dos cosas. ¿Por qué no puede haber una ley? Yo le digo a los dos gobiernos. Va a haber una ley. Le digo a los dos gobiernos. ¿Por qué no puede haber una ley sobre este tema mínimo? Y al Gobierno Nacional, lo que les digo es, ¿por qué no abren el debate del aborto más en general? Vamos a abrirlo. ¿Por qué no lo abren? Porque ya llevan años de gobierno, María José. No empezaron ayer a gobernar. Yo te voy a corregir en un aspecto, Goddard. Es el tercer gobierno que tiene. Yo soy una persona de izquierda. Los que creen que las decisiones vienen de arriba para abajo, la pifian. Las decisiones se construyen colectivamente, de abajo hacia arriba, y hemos construido. En 30 años de vida democrática, el movimiento de mujeres fue quien construyó esta agenda. Hubo gobiernos radicales, hubo gobiernos peronistas, puede estar el frente para la victoria. La agenda se construye desde abajo para arriba. Se lleva nueve años. El movimiento de mujeres... Desde abajo contra arriba. No, a veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Yo lo que te digo es lo siguiente. Acá hay un déficit importantísimo, porque vos fijate que la ley de educación sexual fue producto del gobierno de Néstor y de Cristina. La ley de salud sexual y reproductiva... Yo creo que en general ha sido de la lucha, de los movimientos sociales... No me cabe ninguna duda, pero eso ya te lo dice. Vos me estás... A ver, tenés un doble discurso. Por un lado me exigís... No, vos tenés un doble discurso, porque le exigís al PRO lo que no hacen ustedes en Nación. Yo lo hago... Yo le exijo al PRO y le exijo a Nación, porque creo que son incoherentes los dos. Vos le exigís que voten una ley que no vota el gobierno nacional. No, 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 no confundamos. Cuando son opositores exigen algo, pero cuando son oficialistas no hacen eso que exigen. Yo ese es el problema que veo. Si me permitís. Mientras tanto se muere gente, porque el tema del aborto es un problema, no es aspecto, no es teórico. Es un problema que cada día se muere gente por ese tema. Hay mujeres que se mueren, no es como para esperar mucho tiempo. No me lo cuentes a mí hace 30 años que estoy en esta lucha y te voy a decir esto. Bueno, pero mínimamente reflejá la contradicción que tenés con el gobierno nacional. No tengo ninguna contradicción. Es una presidenta que es mujer y que cajonea el problema del aborto en el Congreso. Si me permitís, ¿puedo hablar? ¿Quién? Fue gracias al gobierno de Néstor Kirchner y gracias al ministro Ginés que se revirtieron las reservas. Vamos a hablar de aborto. Se revirtieron en los tratados internacionales que había firmado el Menemato las cláusulas que prohibían tan siquiera hablar de aborto. ¿Por qué no dieron un ejemplo votando el no punible? ¿Por qué no dieron un ejemplo votando el no punible en Nación? Porque había una... ¿Vos sabés que hay provincias que no lo van a votar ni a lo mínimo que es un protocolo porque están con el peso de la iglesia ahí? Vuelvo a reiterarte. Hay una guía de abortos no punibles que está en la página web del Ministerio de Salud de la Nación y nosotros nos hemos encargado, y yo lo hice personalmente desde el INADI, de que se aplicara la guía de abortos no punibles. Hemos obligado. Ha habido causas en las cuales se obligó al gobernador o al Ministerio de Salud o a la provincia que fuera... ¿Por qué no vota en una ley? ¿Qué es lo que permita darle un encuadre? Porque te vuelvo a decir... O un decreto que lo reglamenta el Código Penal. Yo estoy hablando con vos con sinceridad y no con una chicana política. Entonces te lo digo como una feminista y no del partido A o B. La estrategia general del movimiento de mujeres fue que los abortos no punibles se discutían a nivel local y que a nivel nacional no se iba por una ley de mínima. Igual que no nos satisfacía si no era el matrimonio igualitario. Que hubiera leyes mañatadas... Va a haber un encuentro de acá a poco. Sí, en octubre. Va a haber un encuentro como todos los años. Espero que se saque. Y nunca hubo una discusión de primero avanzamiento. Hay un movimiento... Esa es una pregunta, es una pregunta. Se está debatiendo ahora... Yo lo veo como una contradicción, María José. Yo creo que tendrías que exigir un esfuerzo. Yo creo que juntos tenemos que exigirle al PRO que reglamente una ley. Pero al mismo tiempo, vos y yo también le tenemos que exigir a Cristina que ya pasaron nueve años y que avance a poner una ley. Es el poder legislativo. Al gobierno de la sociedad. Ustedes tienen mayoría. Perdón, cuando te conviene... A ver... No es así. Tienen mayoría. Podés escuchar temas tan delicados como este donde ha habido resistencias históricas, donde los partidos políticos han tenido que dar libertad de conciencia. A ver, yo estaba en la Cámara de Diputados cuando se discutió el aborto... Pero Cristina dice que hay que tenerle tanto miedo como a Dios. Yo creo que se lo dicen los legisladores que si van de una ley, a alguno le va a tener un poquito de miedo y por esa vía lo va a votar. A ver, Bodar, si querés hablamos en serio. Si querés... No, yo estoy hablando en serio. Yo hablo muy en serio. Yo hablo en serio. Nueve años y no he reglamentado el aborto. Ni abrieron el tema. Bodar, los partidos de izquierda vetaron leyes de aborto como vetó Tabaré Vázquez en Uruguay o como le hicieron en la campaña electoral a la presidenta de Brasil. Yo creo que tenemos que ser consecuentes. Si le exigimos algo al gobierno de la ciudad, también exigímoslo al gobierno nacional. Si no, nos quedamos siempre en que si estoy en la oposición, en la ciudad me opongo y si soy oficialista de la nación, digo, bueno, que hagan lo que quieran. Seamos consecuentes. ¿Qué me estás diciendo? Nosotros, en un partido plural como el nuestro, dimos libertad de acción porque es un tema, digamos, polémico. Y sacaron una reglamentación de mierda. Pero la realidad es que el gobierno nacional hace nueve años que está gobernando en este país y nunca tomó una decisión respecto al Código Penal de una norma que está hace casi cien años. A ver, ahora va a haber una reforma del Código Penal y estamos debatiendo. Nadie como este gobierno... Ahora, hace nueve años que está. Pablo, este tema no está en el Código Penal. ¿Cómo estás en el Código Penal? Podemos ser el intermedio de todo esto. En el Código Civil hay temas del Código Civil. En el Código Penal nunca como este gobierno hubo debates participativos de las normas que se están discutiendo en todas las provincias. Yo te hubiera... Me hubiera gustado que estuvieras en Tucumán para escuchar lo que dicen los tucumanos de lo que se mandó de reforma del Código Civil para que vieras que la ciudad no es el acto del príncipe... Porque digo, vos criticas a Cristina que es la reina cuando te conviene decir que es la reina. Ahora, cuando no autoritariamente y se abre un debate social que tenemos un problema. Yo te veo en una posición difícil en este tema. Sí, vamos a ver a Pablo. No, 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 no. Vengan a escuchar a Pablo. Me parece que los televidentes se me dicen algo más allá de los fuegos de artificio. Esto pasa todos los días en la legislatura y es bastante empobrecedor. Me parece que no estamos para esto. Yo quisiera... O sea, lo que no significa no marcar los puntos, decir todas las cosas que se piensan, pero ya está. Ya está. Creo que todos tienen muy claro en qué punto está el tema del aborto, tanto a nivel nacional como a nivel de la ciudad. Pasemos a otros temas de derechos humanos que eso hemos inventado. Y yo quiero señalar los temas que no están en la agenda, que están ocultados. ¿Qué vos hacías? Por ejemplo, los derechos ambientales, la discriminación ambiental. ¿Ustedes escucharon hablar de esto? No. Yo puse en la agenda del INADI la discriminación ambiental, la palabra discriminación ambiental. La primera vez que se usó en la Argentina fue un dictamen del INADI que yo me daté. ¿Qué me hablaba? No estoy... A ver, vos marcás otro tema de la... Pero no te estoy acusando de nada. A mí... No estoy chica defensiva. No estoy chicañando. No te pongas a la defensiva. Te veo que estás defensiva. No te pongas a la defensiva. Reláctate un poco y te contamos tranquilo. No te estaba diciendo nada. Yo estoy relajadísima. Pero es personal. Es que me planteaba un tema. Es el gobierno de Néstor y de Cristina que puso la discriminación ambiental en un dictamen de INADI. ¿Sabes lo que pasa? El tema de los derechos ambientales no está en agenda. No estoy diciendo que... Bueno, pero... Además, déjeme que lo lleve al tema de la salud de la Ciudad de Buenos Aires. Si uno se pone a hablar de derechos humanos, lo que yo siento acá es que cuando uno tiene un tema tan complicado como el aborto, hay postura de un lado y del otro. Pero ¿saben qué? Hay un número que es contundente. Y es ese que dice. Hay 700.000 nacimientos, 500.000 personas que se hacen abortos. ¿Le gustan los legisladores o no le gustan los legisladores? El que tiene plata, nadie se entera y la pasa mejor. El que no tiene plata, que me parece que es el que el Estado se debería ocupar, la pasa muy mal porque corre riesgo de vida. Y en eso, como el aborto, como la salud y como todo, siempre que se jode es el de menos recursos. La mujer en este caso. En algún momento, la mujer de menos recursos. ¿Son conscientes de eso? Porque a veces veo esta discusión y en el fondo no llamo a nada. Claro, sí, sí. Tenemos que... Somos conscientes y por eso digo es un debate que se tiene que dar a nivel nacional porque el aborto en general, no el aborto no punible, es una legislación nacional. Sí, yo de todos modos te voy a... Disculpe, me voy a que te diga una cosa. La ciudad podría dar un ejemplo como dio ejemplo en otros casos. Yo en este caso, yo como yo no estoy con ninguno de los dos gobiernos porque creo que hacen un poco de fulbito con el tema, así como la critiqué a María José, yo te digo, por ejemplo, podríamos discutir, podríamos discutir en la ciudad si realmente se quisiera, por qué tiene que ser punible, por ejemplo, otros tipos de aborto. Porque el artículo dice que cuando corre riesgo de salud la mujer, ¿no es cierto? Ahí en ese caso se podría permitir también un aborto. Pero el riesgo de salud de una mujer, ya la Organización Mundial de la Salud dijo que no es solo físico, es psíquico, es social. Por ejemplo, hay muchas mujeres que por no tener la posibilidad de abortar mueren o son estigmatizadas socialmente, ¿me entendés? O se suman chicos a la situación de pobreza extrema que hay porque no tienen otra opción. Yo creo que tenemos que encarar ese debate y la ciudad podría, no escudeándose en lo nacional, dar un ejemplo si quisiera también de avanzar en eso, pero ni siquiera avanzaron en esto. Yo creo que es como que se tiran las pelotas, es como en el subte y como en otros temas. Y te la tiro para vos, el otro te la tira para acá y nunca se soluciona el problema, no se soluciona el subte, no se soluciona el aborto, es como que juegan un poco. No arrancan con el nuevo partido del PRO en el universo de la política. No, ni tampoco en el quinerismo. Lo que ha significado el PRO, lo que significa el PRO, yo los aplaudiría. Lo que significa el PRO en materia de derechos humanos en la ciudad es un retroceso gravísimo porque no es simplemente que reglamentaron ahora de manera rantifusa el aborto no punible. Retrocedieron en materia de educación sexual. El presupuesto que había asignado de la época en que estaban peronistas y radicales, cuando estaba Juliana Marino de legisladora de la ciudad, había un presupuesto, no lo ejecutan en salud sexual y reproductiva. Educación sexual, cuando yo objeté que hace dos años habían gastado nada más que mil pesos, la respuesta fue borrarlo de la línea, del renglón del presupuesto, no lo podés contabilizar más porque no sabés ni cuánto gastan ni cuánto dejan de gastar. ¿Educación sexual a dónde, María José? Educación sexual en las escuelas, señor. La ley nacional y la ley de la ciudad borraron del presupuesto el renglón. Tiene que ver con presupuesto, señor. Todas las políticas públicas tienen que ver con presupuesto. Si no hay presupuesto... Tiene que ver con una decisión política y está incluida en la currícula y se ha incluido a las escuelas. Si no hay política pública porque no hay presupuesto, no hay presupuesto. Si no tiene presupuesto, no hay política pública. Es lo mismo que pasa con la subresupción. Es algo técnico. La decisión política no puede decir todos los padres que llevan a sus chicos a la secuela. Yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué pusieron el 0800? Por ejemplo, ese... Me entendí, el 0800, alguno dijo Buchon y todo. Dos. ¿Por qué la resolución 40 que intenta coartar las asambleas de los trabajadores estatales? Para decirte dos medidas de último. ¿Por qué una sanción tan tremenda sobre un grupo de docentes que en una medida de lucha hizo una expresión que tiene como objetivo que tengan miedo los docentes? ¿Por qué? Yo te digo, porque esos son temas de derechos humanos. ¿Por qué 750 mil porteños con necesidades de vivienda insatisfechas y por qué más de 200 mil departamentos vacíos en la ciudad? ¿Por qué subejecución? Eso es una flagrante... El tema Borda. ¿Una flagrante de la situación presupuestaria de salud en infraestructura escolar? ¿Qué es como una desatención a un sector muy relevante de la sociedad? No, para nada. No hay una sensación para nada. El Borda tiene problemas que vienen desde hace muchísimos años. Nosotros hemos hecho una gran inversión. Obviamente, es imposible resolver todo lo que se atraía. Nosotros no lo destruimos. Nos fuimos con una piqueta al Borda. Pero quieren hacer un negocio en un obviario. Ellos hace nueve años. Ustedes hace dos gobiernos. No, no. Están nunca. No, cinco años. Nosotros llegamos a cinco todavía. Es muy diferente. Todos parecen que empezaron a hacer. Pero hicimos muchas cosas en el Borda. Yo hicimos. A ver, la clave... El Álvarez, que por ejemplo, se quemó Hay una ley de salud mental que es un orden de la ciudad que sigue las líneas de la ley nacional de salud mental. La ley nacional de salud mental que establece la desmanicomialización la ley nacional que establece la desmanicomialización igual que la ley de la ciudad la ley de la ciudad nosotros la estamos tratando de cumplir implementando medidas para cumplirlas en la nación ni siquiera está reglamentada. Entonces, es inundisible que me vengan a hablar de la salud mental en el gobierno nacional cuando la ley nacional de salud mental ni siquiera el gobierno nacional se tomó la molestia de reglamentarla. La realidad es que el camino para los temas de salud mental es desmanicomializar el tema y tratar de trabajarlo en los temas chicos. Eso es presupuesto y una política que no es mantener un centro cívico en un lugar donde los pobres pacientes tienen la posibilidad de sostenerse. ¿El centro cívico tenemos que aprobar hay una serie de normativas en la legislatura pero en definitiva no está en la zona pero la realidad es que en ningún caso de ninguna manera se afecta lo que hoy está en borda para nada estamos haciendo obras sin una contradicción que hagamos una zona en borda para solucionar el problema del frío de la discapacción pero tenía un espíritu de que el paciente tuviera espacios libres verdes ¿me entiendes? tuviera los talleres protegidos que es lo que van a yo he ido he ido y he estado ¿saben qué? incluso la otra noche me llamaron a la una de la mañana porque hicieron un nuevo operativo después lo desmontaron porque están ahí la gente todos los pacientes en una situación tremenda porque va la policía viene yo de todos modos y la dejo a María José yo así como te digo esto así como te digo esto también porque para ser claro por el tema de derechos humanos yo creo que los derechos humanos son iguales en la ciudad que en nación yo les quiero preguntar ¿por qué María José te hago una preguntita? ¿por qué ayer se negaron los diputados de la CAMPOR en el Congreso Nacional a votar un repudio ¿me entiendes? a las persecuciones que hace el gobierno de Infran sobre la comunidad Cuon por ejemplo y a su líder y a su líder no pero yo te lo digo porque no se puede ir con un tema los derechos humanos no son en un lugar sí en otro lugar no yo creo que son generales y que todos tenemos que tener la misma política defender los derechos humanos en la ciudad defender los derechos humanos en el país o sea defender todos los derechos humanos no uno lo que me conviene a mi gobierno cuando es de otro no cuando respires voy a decir algo no yo respiro te no estoy nerviosa no es que me parece que no fuese a darrabillancar por eso no parás para respirar entonces te va a hacer mal te va a hacer mal por lo general no voy a decir algo de cosas es más de lo tuyo más radical yo lo que digo es esto dos cosas Borda desmanicomializar quiere decir yo me voy a contestar de los cómios ahora después vengo los cómios primero dejame el Borda sacar las barreras arquitectónicas que rodean y encierran a las personas con algún problema de salud mental lo que nosotros queremos hacer es tirar abajo esos muros yo estuve no una vez desde el año 83 cuando empezamos a desmontar todo lo que la dictadura había armado en los centros de salud mental empezamos a detectar todos los CNN que estaban ahí todas las cosas que pasaron se hizo un proceso largo la ley de salud mental no nació de la noche a la mañana la ley de salud mental fue protagonizado por un montón de gente que trabajó mucho en distintos temas entonces desmanicomializar quiere decir sacar los muros estuvimos este fin de semana el fin de semana anterior hablando con la gente de la Corifata con el Frente de Artistas hay un proyecto hay un proyecto nosotros estamos trabajando junto con la Facultad de Arquitectura la ley 448 de 99 nosotros estamos trabajando con la Facultad de Arquitectura y hay propuestas concretas para reapropiarse no, la artista del Borda pelea pelea por la desmanicomialización pero ve que hay problema en la ciudad y en la nación para reapropiarse de los espacios verdes y que no sean exclusivamente puertas adentro del hospital para que los vecinos puedan usarlo para valorizar la zona los grandes hospitales de salud mental no van más el proyecto que nosotros estamos impulsando reutiliza el espacio con casas de medio camino desmanicomializar no quiere decir tirar a la gente a la calle para hacer un negocio ¿sabes cuál es el problema de estos debates? 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 un poco que uno le tira la pelota al otro al otro pero de los problemas concretos parece que cuando es un problema que afecta al gobierno nacional está todo bien les agradezco la presencia de los cuatro la verdad es que esto va para largo podemos estar una hora parece una sesión de la legislatura bueno se me acabó el tiempo feliz día a la legislatura el día miércoles invito a todos los temas que todavía permanece para por el pueblo que son muchísimos e inesentibles de todo lo que estamos de ahora y si les sacamos un tema hay montones de temas que están tapados seguiremos nos quedamos hablando de las políticas de la memoria de las políticas de discriminación son cosas buenas que nos hablemos me tengo que ir a la tanda en la legislatura nos seguimos vamos a ir con la cámara de la legislatura ya volvemos